Buenos días señores, estamos presenciando el rescate de un nido de tortuga Paz Lama Como podemos ver, nuestro compañero Mario Sánchez está procediendo con el rescate Esto va para nuestro vivero Gran Pacífica Como podemos apreciar, la tortuga Paz Lama Salió muy temprano a poner sus huevos en la playa de Gran Pacífica Gracias a Dios nos pudieron avisar y estamos recatando el nido Esto va para nuestro vivero Y aproximadamente en 45 días Estaremos rescatando tortuguitas Ahí ya finalizó lo que es la puesta Como pueden ver, ya la tortuga va a proceder a tapar El nido Como pueden ver, nuestro compañero está usando sus guantes adecuadamente Y aquí tenemos el nido Tortuga Paz Lama Ahí ya la tortuga ha finalizado de poner Este es el proceso de ella De cómo tapar su huevo En este caso pues nosotros rescatamos el nido Pero así es el proceso de que cuando ella termina de poner Así es como ella tapa los huevos Para que después de cierto tiempo Las tortuguitas nazcan Para irse a su hogar Que es el mar Aquí podemos ver Bueno, carla Es una tortuga Paz Lama Una tortuga pequeña Por como podemos apreciar La concha es una tortuga ya bastante Avanzada de edad Por decirlo así Como podemos apreciar Ahí ya está finalizando el proceso de tapar el nido Podemos ver Perfecto Entonces una vez ya finalizó su Su puesta Por decirlo así Ya tapó Aparentemente no se nota nada Entonces lo que pasa ahora es Que nuevamente regresa a su hábitat Y ya tapó ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video